De las calles he aprendido lo que es ser un mendigo Buscando la moneda para mi, para mi hijo Que Dios me de la fuerza para seguir en esta vida Que pase lo que pase cuide a toda mi familia La música es un arte en el que yo me desenvuelvo Pero no me alcanza para comprarme los huevos Por eso es que salgo a buscar otros senderos Y aunque no me dejan la música no la dejo Soy pobre de familia pero si soy bien sincero Me quito el taco de la boca para dárselo a alguien bueno Y aunque no sea bueno como se atiene sus sueños Somos seres humanos, claro somos como hermanos La vida de un rapero no es como todos la pintan Que sacan carros nuevos y presuman de sus fincas La cosa no es así, que no les digan mentiras Pues solo es un contrato que te amarras sin medidas La vida de un rapero está llena de historias De cosas de la vida que pasan y que agobian Hacemos lo que hacemos por buscarnos la gloria Y a veces encontramos el pan de la discordia La vida de un rapero está llena de historias De cosas de la vida que pasan y que agobian Hacemos lo que hacemos por buscarnos la gloria Y a veces encontramos el pan de la discordia La vida de un rapero no es fácil, Dios es testigo Pues en cada caída siempre he estado ahí conmigo La envidia como siempre cambia a tu mejor amigo Por faldas, por dinero, cualquier cosa es un motivo Que a mis hijos no les falte techo y buena vestimenta Que no me falte el jale pa' pagar la pinche renta Que algún día se den cuenta que la vida de un rapero No solo está en la droga, fiestas viejas o dinero Escupo mi veneno para desahogar mi alma Simplemente fría para no perder la calma Quiero mucho de la vida, tal vez ese es mi defecto Pero no voy a cambiar, voy peleando por respeto Me sobran los motivos para no quedarme aquí Por el hijo que tengo estoy dispuesto a morir Hay gente que me quiere y no les pienso quedar mal Sin máscaras yo vivo, va de cor a mi canal La vida de un rapero está llena de historias De cosas de la vida que pasan y que agobian Hacemos lo que hacemos por buscarnos la gloria Y a veces encontramos el pan de la discordia La vida de un rapero está llena de historias De cosas de la vida que pasan y que agobian Hacemos lo que hacemos por buscarnos la gloria Y a veces encontramos el pan de la discordia La vida de un rapero no siempre es de lo bueno Pues no toda la gente acepta lo verdadero Nosotros si hablamos de la vida cotidiana De todos los maltratos, las guerras y de las mafias Yo quiero agradecerles a todos estos guerreros Que siempre han aportado para el equipo con dinero Sigan comprando discos, sigan apoyando esto Pues es que solo ustedes hacen el momento También quiero decirles desde aquí adentro A todos los raperos que empiezan desde cero Que la batalla es dura desde los comienzos Y que nunca se doblen por fuerte que sean los vientos Yo sigo trabajando y por nada me he doblado En todas las esquinas yo sigo representando Y aunque me critiquen pues nunca me he rajado Yo sigo adelante y me valen los quemados La vida de un rapero está llena de historias De cosas de la vida que pasan y que agobian Hacemos lo que hacemos por buscarnos la gloria Y a veces encontramos el pan de la discordia La vida de un rapero está llena de historias De cosas de la vida que pasan y que agobian Hacemos lo que hacemos por buscarnos la gloria Y a veces encontramos el pan de la discordia La vida de un rapero está llena de historias, de cosas de la vida que pasan y que agobian Hacemos lo que hacemos por buscarnos la gloria, y a veces encontramos el pan de la discordia La vida de un rapero está llena de historias, de cosas de la vida que pasan y que agobian Hacemos lo que hacemos por buscarnos la gloria, y a veces encontramos el pan de la discordia Gracias.